A partir del momento de la distribución, la llegada de las mismas a los distintos establecimientos educacionales de la provincia ya quedan con custodias internas por parte de Gendarmería, en tanto que el día domingo ya se suma lo que es lo policial, independientemente que ya desde el día viernes va a haber un control y un monitoreo de los establecimientos y los centros de distribución de las urnas por parte de Policiantes Río y de Gendarmería, que son los encargados de brindar la seguridad en este acto electoral de este año. Y en la escuela va a estar desde las primeras horas ya presente la presencia policial hasta el cierre, esto culmina cuando las urnas son retiradas y continúa el acompañamiento de la seguridad de las urnas hasta los centros de recolección, que ya hay rutas preestablecidas en ese sentido. Si ve algo anormal a algún vecino, puede acercarse hasta el efectivo policial que está en la puerta de la escuela para notificárselo. Cualquier situación que vea el ciudadano que se acerca a la escuela o cualquier punto de la ciudad, es llamar al 911 para que convoque o deriva a la unidad más próxima al lugar. En la escuela va a estar el personal policial en la puerta y en la yacencia. Se ha establecido por parte de la Jefatura 10 coordinadores distribuidos por zona, tanto en ciudad y en campaña, los cuales van a estar abocados a controlar la escuela, brindar esa información, a men de que el punto más cercano, el policía que está ahí en el punto de ingreso a cada establecimiento educacional, que puede requerir todo aquel que se acerca, la información que requiere y la consulta. También en este sentido, para aquellas personas que por algún motivo no puedan sufragar y teniendo en cuenta que el único elemento habilitado es el DNI digital, la tarjeta, por así decirlo, en las diferentes dependencias, como así también en esta Jefatura, se ha establecido un cronograma de refuerzos del personal que va a estar preparado y abocado al expendio de las contancias que justifiquen la no comparencia a aquellas personas, entre eso tenemos las que se encuentren a más de 500 kilómetros de lugar, algún problema que haya habido en el padrón electoral y por el cual no haya podido votar, personas que estén en situación de enfermedad o internadas en algún osocomio, se les tiende las constancias o cualquiera de los motivos que por ahí no le permita al elector votar, va a estar el personal reforzado entre las 8 y las 18 horas, reitero, ¿qué quiero decir con esto? Por ahí el que venga a 20 horas ya no se le va a dar la extensión, sino que las constancias por no votar están comprendidas dentro del horario electoral fijado por el cronograma fijado. En ese sentido hay horarios picos por ahí el mediodía o a último momento entre las 5 y las 6 de la tarde, donde todo el mundo lleva masivamente a pedir las constancias, por eso es que en las comisarías, a men del personal administrativo que se aboca a estas tareas normalmente, se ha dispuesto un refuerzo justamente para que la gente tenga agilidad y esto sea dinámico. Las comisarías que por ahí más concurrencia tenemos, la jurisdicción de comisarías segunda y primera, por eso también acá en esta jefatura vamos a reforzar y por eso la aclaración de que no necesariamente tienen que ir a la jurisdicción por ahí del barrio o donde viven, sino que lo pueden hacer a cualquier comisaría, tanto de ciudad como de campaña. Gracias.